I guess I'm stuck with you, and that's that Cause when it all falls down, then whatever Oye, chico, me lo gato todo, hice contigo mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás, pome tu esa chapa, vibra No te me preocupe de na', que aquí siempre hay pa' gastar No te help me requests, hago, no te hurte de nadie N Oh, No te help me okay No te help me, eres tú, y tú, y tú, y tú, y tú. I want to see you baby, I just don't want to go I think of us making my What the fuck I got from my youth ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!